¿Cómo has estado, Everardo? Supe que te habías sentado En una silla de ruedas A causa de unos balazos ¿Dónde estuviste en coma? Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto Y ya que estoy sorprendido Comparto tu tristeza Y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste el pistolero? Aquel poder implacable Aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Que si esperas el primero Mire señor comandante Agradezco a su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted lo ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a ti De ese valor del que me hablo Sabe que aún lo conserro Y la grande de esa vista Me mandaron pistas Pa' que corte la cabeza Pa' que corte la cabeza A quien me la haga de Pedro Debajo de este zarango Debajo de este zarango De ir hasta aquí en mi tierra No quiero volver a ver Porque aquí en el invierno No vuelvo a matar de nuevo ¡Espera de los días! ¡Espera de los días! Gracias por ver el video.